El gusto es mío también, la verdad que uno extraña el pago chico y me gusta. No, y hablábamos recién en privado, es raro tenerte en maradero durante tantos días sabiendo, bueno, de tu actividad constante, ¿no? Con la Dirección Nacional de Capacitación Política. Sí, aproveché, como ayer era feriado y hoy tenía aquí una actividad en Rosario que se pasó para el lunes, bueno, la verdad que también hace mucho que no estaba... ¿Tu familia dirá, y vos? ¿No? Sí, que me tomé como un fin de semana largo para disfrutar de los chicos y de la familia, sí. Bueno, pero el feriado no fue un feriado cualquiera, digo, porque ayer hubo varios anuncios políticos, ¿no? Por ejemplo, la entrevista a Cristina, que hoy estamos hablando todo de ese tema, el anuncio también de Sergio Massa impulsándose junto a Margarita Stolbizer, digo, para las nuevas elecciones, y cambiemos que está esperando también, bueno, a ver qué va a suceder con el escenario electoral que se va a presentar de cara a agosto, ¿no? Sí, exactamente, la verdad que ese fue un día patrio muy movidito en lo político, no sé si uno puede interpretar como lanzamientos de campaña o lanzamientos políticos, lo cierto que sí fue una instalación más, bueno, la de Cristina ya había instalada hace tiempo, y bueno, todo el mundo esperaba un poco su aparición, pensando que iba a hacer algún tipo de anuncio, pero bueno, obviamente que siempre alguien que ya tiene una instalación tan fuerte juega con los tiempos y por ahí hoy es prematuro. Lo de Sergio creo que también es seguir queriendo instalarse en algo que a lo mejor él se siente relegado, porque naturalmente hoy hay una polarización entre lo que es el gobierno, el Frente Cambiemos con el Frente para la Victoria, que es el antecesor en la gestión, y eso obviamente genera ya una polarización de hecho, así que bueno, ahí van a dar las estrategias de campaña para intentar poder instalarse, poder sacar la cabeza del lote y poder polarizar con la fuerza del gobierno, que en definitiva creo que va a ser el espacio político, naturalmente, sin siquiera hablar de sentido de pertenencia, sino porque es lógico que el gobierno siempre como corre con el caballito del comisario. Totalmente. Nano, ¿vos creés que se da un escenario muy parecido al del 2015? Yo creo que sí, 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 yo creo que sea un escenario bastante parecido. Porque digamos, uno ve, vos lo decías recién, la polarización entre la oposición y el oficialismo. Yo creo que sí, que se está dando ese escenario, nada más que hoy creo que hay una consolidación del Frente Cambiemos, para mí, por encima de lo que es el Frente para la Victoria, pero obviamente hay una polarización natural de dos modelos de país. Acá es sencillo, en el 2017 se vota un intento de retroceso, o seguir para adelante en tener un país normal. Yo veo que ese es el escenario que hay. Y la propuesta del tercer sector, que uno puede interpretar el Frente Renovador, que a veces no sabemos cuál es la propuesta de gobierno, porque siempre están más bien especulando en la propuesta, en lo que la gente quiere escuchar, que quiere proponer algo concreto en cuanto a una alternativa de estos dos modelos. Bueno, ahora ha hecho una jugada muy interesante más ahí, porque digo, como sostiene también su mensaje con Margarita Stolbiser, que si bien tiene una imagen relativamente positiva, no es la misma tal vez que, por ejemplo, la de otro candidato fuerte, y pensemos que son prácticamente como dos posiciones distintas en cuanto al pensamiento político. Masa representa más tal vez el peronismo disidente, y Margarita Stolbiser dentro de su espacio del GEN, va hacia Masa hacia el lado de Cambiemos. Sí, uno puede hoy tener algún tipo de interpretación, pero no deja de ser algo perceptivo de cada uno. Yo creo que hay que ver un poco los números y encuestas de acá a un par de días, porque hoy ya estamos viendo que esto ya es la instalación del escenario político de lo que viene. Así que yo creo que hoy todas las consultoras estarán con todos sus equipos de colaboradores y trabajadores haciendo, bueno, desde encuestas, de imagen de opinión, desde estudios de opinión, para ver cómo esto, porque ya hoy sí podemos estar hablando de cómo medir concretamente de acá a una semana, a 10 días, cómo pintan estos espacios para las próximas elecciones. Hoy uno puede decir, bueno, qué sé yo, es el corazón de uno también, uno está en el gobierno, yo creo que Cambiemos está instalado, que hoy tenemos en lo que es el escenario nacional, un país en el cual hemos dejado ya, o estamos saldados, algunas deficiencias que hemos tenido de luchar contra la inflación, que la veníamos arrastrando de hace como 5 o 6 años atrás, del tema del reacomodamiento de la economía, la eliminación del CEPO, llevar el país a una economía, a un país normal, y que eso por ahí nos llevó el año pasado a tener un país con una alta recesión, con pérdida de puestos de trabajo, pero que uno ve hoy los indicadores que están siendo todos positivos, que hay un leve crecimiento en la generación de empleo, que hay un estancamiento, o por lo menos se controló el tema inflacionario, y yo creo que en pocos días más tarde se van a ver, porque también en la región están produciéndose efectos positivos desde el parque industrial Sarte Campana, que hoy están tomando mucha gente, de hecho Toyota ya empezó, y sé que hay varios varaderenses que han ingresado en estos días, están tomando alrededor de 200 personas, lo mismo está pasando con Siderar, lo mismo está pasando con otras industrias de ese parque industrial, acá tenemos entendido que Maro también va por un proyecto casi para duplicar hoy su planta de trabajadores, así que yo creo que eso va a estar dando buenas señales de que lo que se está haciendo, se está haciendo muy bien. Ya vamos a ir al tema del trabajo aquí en Varadero, pero te quiero preguntar, ¿qué crees que va a ser el Frente para la Victoria? Y es la pregunta del millón, la verdad que uno también analiza, porque uno es un militante político, hay alguien que está mucho en la política, trabajamos en la política y obviamente estamos todos también observando, sin prejuicio de que nos ocupamos de la tarea diaria nuestra, pero bueno, mirando este escenario, yo creo que acá hay lo mismo que ve la sociedad, lo está viendo hoy el mismo PJ adentro, vos tenés un PJ que quiere ir por una renovación y hay otro PJ que es... ¿No sería Randazzo? No sé si Randazzo es la renovación, pero bueno, yo creo que ellos quieren intentar mostrar que es una renovación y otro sector que quiere volver al pasado, que es el sector más que la cámpora y compañía, más por ahí el paladar negro del cristinismo puro, entonces yo creo que esa es la disyuntiva que tienen hoy el grupo Esmeralda, de los intendentes y el sector más ligado a Cristina, a Máximo Kirchner. Bueno, aquí en Baradero se ha dado también este fin de semana, se conoció, mejor dicho en estos últimos días, se conoció la posición de la Baradé, que se va a impulsar también fuera del carocismo y se está esperando también, bueno, cómo va a ser el armado del carocismo para estas elecciones, vos cómo lo ves a eso? Bueno, en principio hay que esperar que venzan los plazos para la presentación de los frentes electorales, que ya faltan pocos días, a mediados del mes de junio, y en base a eso también uno va a ver, porque hoy intenciones puede manifestar cualquiera de las intenciones, después el tema es tener el sello, es tener la personería para poder presentarse, el único vehículo para presentarse a una elección es tener un partido y tener una personería dentro del partido, hay que ver si los partidos se habilitan internas dentro de los, o los frentes, mejor dicho, porque la mayoría van a ser frentes, si los frentes van a habilitar internas o no, o sea, todavía hay un proceso legal que muchos pueden manifestar voluntad de querer ser, pero vamos a ver un poco cómo se va dando el tema de la conformación de los frentes y cuántos son los que tienen, yo no creo que le convenga a nadie tener una atomización de muchos, en las PASO, de tener muchos frentes internos, pero bueno, cosa del partido justicialista y del Frente para la Victoria. Nano, ¿y qué va a ser Cambiemos a nivel local? ¿Y qué va a ser también tu espacio, el espacio plural Baradero? Nosotros estamos tratando de consolidarnos, seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, estamos recorriendo barrios, estamos visitando amigos, estamos mostrando que estamos vivos y obviamente apoyamos la gestión del gobierno local, nosotros, o sea, la idea es sumar, la idea es aportarle a la intendenta, aportar en la gestión, también veremos cómo es el escenario que se avecina para este año, pero en principio nuestra idea es trabajar en conjunto con ellos, apoyar todo lo que está haciendo la intendenta, ponernos a disposición de ellas para lo que necesiten, nosotros tenemos equipos técnicos interesantes, con muchas personas con mucha capacidad. Eso te iba a decir, aportar también hombres, además de trabajo. A aportar hombres a la gestión, si así lo requiere la intendenta, pero sí, estamos para poner el hombro en esto y llevar adelante este proyecto para mejora de Baradero, así que sí, sí, muy consustanciado con la gestión y apoyando a la intendenta. ¿Has hablado con ella de cara a lo que va a ser esta elección de agosto? ¿Se han tejido algunas conversaciones relacionadas, por ejemplo, que piensa quiénes son sus posibles candidatos? No, todavía de eso no, sí, de hecho estuve la semana pasada con ella, una vez por semana hablamos por teléfono o personalmente, sabe lo que pensamos y sabe que estamos para sumar y para colaborar, por ahí yo el otro día con algunos funcionarios de ella hacíamos el nexo para agilizar por ahí trámites de expedientes en el Ministerio del Interior para que se conquierten las obras públicas acá en la ciudad de Baradero. Siempre el ánimo nuestro es colaborar, nosotros todavía no arrancó lo que es el armado electoral para el 2017, sí estamos en charlas previas para conformar la mesa Cambiemos, que creo que yo en el corto o mediano plazo la tenemos que conformar porque ya lo ha hecho San Pedro, lo están haciendo casi todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires y se está esperando un poco la disponibilidad de los coordinadores del armado de la mesa, pero creo que en el correo de los días vamos a terminar armando la mesa Cambiemos acá en la ciudad de Baradero. ¿Vos crees que ya tiene nombres Antoni Gevic? Alguien me dijo que hay algunos nombres dando vuelta y que obviamente va a ser ella la que termina en definitiva de armar la lista, uno se lo preguntaba tratándose de un gobierno de una coalición donde justamente convergen varios partidos políticos, pero alguien muy allegado me dijo la lista la va a armar Fernanda. Es un frente, entonces en ese frente está también la Unión Cívica Radical, está también otros sectores del PRO y bueno, la verdad yo creo que cada uno tendrá también su opinión a la hora de conformación de la lista en el orden local. Es indudable que por ahí quien encabece la lista sea alguien de extrema confianza de la intendenta porque así naturalmente debe ser. Después la verdad que creo que obviamente va a estar siempre la lapicera de ella a la hora de ver cómo se conforma toda la lista de punta a punta, pero creo que también va a haber mucha opinión del resto de los partidos que integran el frente. En eso también ustedes. Y suponemos que seremos parte de la mesa de diálogo, siempre constructivo, te vuelvo a repetir, nosotros la verdad que venimos con una idea de aportar, ayudar y ponernos al hombro todas las gestiones en el orden local, en el orden provincial y en el orden nacional. Uno también se pensaba, bueno, tu espacio y uno pensaba tal vez en una interna dentro de Cambiemos justamente en este 2017. Digo, ¿por qué por ahí esa versión circuló durante un tiempo, hasta incluso se había instalado mediáticamente y hoy tal vez los resultados son otros? Nosotros trabajamos para la consolidación. Yo creo que al espacio Cambiemos no le viene bien salvo, o sea, todo, bueno, vamos a arrancar hacerlo. Todo depende de cómo venga también el escenario electoral, porque a veces que las internas no vienen a mal para terminar de mechar y armar una lista local, cuando hay a veces dificultades para el armado de las internas, siempre que sea en el marco de una buena convivencia, que sea en el marco de decir el que gana va adelante y el que pierde acompaña. Pero vuelvo a repetir, hoy no estamos con eso, no se nos cruza a nosotros para nada el mundo en la cabeza. La idea está en consolidar el Frente Cambiemos. El Frente Cambiemos que estamos hoy llevando adelante un año y medio de gobierno, tenemos desafíos importantes por delante y la idea es hacer una gestión no menos de 8 años para poder realmente producir un cambio en la República Argentina y para eso tenemos que estar compenetrados en que tenemos que hacer las cosas bien y hoy estamos más preocupados en la gestión y que las cosas salgan bien que andar con la mezquina peleando por un cargo electoral, de concejal, lo que fuese. Pero aquel que tiene un hambre de política no lo pierde de un día para otro. Por supuesto que queremos ser parte de la charla, queremos ser parte de la conversación y tener opinión respecto de cómo se van armando los equipos de gobierno. Nano, ¿cómo ves el tema laboral en Varadero teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo y lo último, la situación de Ingridión que ha derivado toda esta semana, imagino estarás enterado de un comunicado de la sociedad rural conjuntamente con el centro de comercio, la posición de los gremios y del propio gremio de SOERM, ¿cómo ves ese tema? Bueno, la verdad que uno ve con tristeza que pasan estas cosas, obviamente uno se pone mal cuando hay alguna pérdida de fuente de trabajo, además también que yo creo que esos conflictos últimamente a muchos se los ha cargado políticamente y eso a veces dificulta la resolución de los conflictos cuando hay quienes quieren mostrar que Varadero puede ser un pueblo fantasma y en realidad está lejos de la realidad eso. Yo creo que a muchos les conviene decir eso porque les conviene para el año electoral, entonces hay una especulación de querer usar eso como eslogan de la futura elección. ¿Vos no crees que sea cierto eso? Yo no creo de ninguna manera que eso sea cierto, estoy diciendo que Maro va a tal vez duplicar su planta de trabajadores. Estoy hablando que ya arranca hoy la reconstrucción de la planta de Alcina, que hoy Toyota está llamando a 200 personas más, que hoy Siderar está tomando gente, y ve los parques industriales, acá lo que está viendo es un reacomodamiento empresarial, una reestructuración y está habiendo cambios para poder ser competitivos con respecto a las empresas competidoras de los mismos rubros. Yo no lo veo como una cuestión de que esto sea producto de una política de ajuste, política de achique, política neoliberal del gobierno como muchos quieren instalar, de eso de ninguna manera, este debe ser el gobierno que más aporta a lo social, hace más que el gobierno anterior. Acá no hay ningún ajuste de Estado, acá no hay ningún ajuste ni una medida que implique ir en contra de los derechos de los trabajadores. Muy lejos de eso. Lo que pasa es que hoy creo que aquellos que están parados en la oposición están buscando latiguillos de batalla para poder ir a este escenario electoral. Hoy el tema de Ciudad Fantasma llega a ser el latiguillo que les podía rendir. Y encima creo que hoy se están dando cuenta de que no lo va a hacer y entonces la verdad que a veces se producen estos tironeos y situaciones conflictivas cargadas de intencionalidad política. Bueno, lo que los gremiosos tienen es que obviamente la apertura irrestricta de las importaciones ha generado que las empresas compren más barato y en eso tengan que despedir gente, que vayan por los convenios de trabajo. No hay apertura masiva de ninguna importación. Eso no es cierto. Acá el único rubro que podemos decir que tiene una afectación con respecto a los precios es el rubro calzado y el rubro textil, que ahí hay que hacerse cargo de la realidad. Pero a su vez también para el tema de costos que está pagando el ciudadano a la hora de comprar vestimentas y calzado, se hizo una apertura de la importación del tema calzado y después resulta que los mismos fabricantes de calzados son los que están trayendo los calzados brasileros y los venden acá al precio que vendían los suyos, casi triplicando lo que vale el calzado brasileño. O sea, hay una especulación en lo que es la venta de productos en Argentina que está muy distorsionada y se está buscando ahí un poco que haya un equilibrio competitivo, pero lo cierto es que ese por ahí puede haber sido un rubro que disparó en su momento una afectación directa al sector. Después el resto, a ver, nosotros tenemos acá Ingridium que obviamente su principal competidor es Arcor y bueno, Arcor está trabajando con un casi 20% menos de costo que lo que tiene Ingridium. Pero bueno... ¿Y por qué crees que la fábrica sostiene que su alternativa es, si no soluciona esto con los despidos, es el cierre? Bueno, yo creo que... a ver, por ahí, bueno, está hablando de temas dolorosos, donde hoy hay un reclamo, pero también hay que hacerse, yo me hago cargo de lo que digo en cuanto a que yo no quiero... a ver, no admito que se responsabilice al gobierno nacional que culpa de las políticas del gobierno nacional se está produciendo esta situación conflictiva. Esto es otro tema, va por otro lado. La empresa cree que a lo mejor tiene que achicar sus costos para ser más competitiva y no está haciendo una quiebra, no está haciendo nada, está hoy resolviendo un conflicto laboral, o sea, haciendo los pagos y indemnizaciones como corresponde y más, haciendo todavía un aporte del 30% más, con muchos beneficios que son dados por el Ministerio de Trabajo y unas capacitaciones para poder reubicarse en el mercado laboral. Bueno, creo que se está haciendo un aporte importante desde el Estado para poder paliar esta situación crítica. Porque yo te consulto esto porque te escuchaba vos decir de lo favorable de alguna manera tal vez en lo económico y digo, a veces a uno le parece hasta inconcebible entender que el argumento de una fábrica sea despedir porque si no tiene que cerrar, porque son como dos discursos totalmente distintos. A ver, te voy a repetir, estamos hablando y a veces a uno lo carga de sensibilidad sabiendo que estamos hablando con gente que está pasando situaciones difíciles, pero también es cierto que... a ver, si yo soy productor de X mercadería y no puedo bajar mis costos porque no me lo dejan trabajar mis propios empleados, y bueno, tengo dos opciones, o sea, no voy a trabajar a pérdida. A mí la ley de contrato de trabajo no me obliga a tener a una persona, tomarla y tenerla hasta que se jubile. Yo también tengo el derecho, mientras cumpla con los mecanismos legales de pago de indemnizaciones, de pasar por los procedimientos laborales correspondientes, de poder ir haciendo o dinamizando mi rubro conforme a alguna cuestión de productividad, una cuestión de ganancia de la empresa, siempre respetando la ley. ¿Vos crees que esto tiene solución pronto? Espero que sí, ojalá que sí, no conozco muy adentro hoy cómo están las charlas, cómo están de avanzada los temas de las negociaciones, yo espero que sí, obviamente para el bien de Varadero, porque obviamente que una fábrica de esta característica, que el día de mañana diga a mí, bueno, me cansé de esta situación, cierro y me voy, obviamente esa es la afectación grave que sí podemos tener todos los varaderenses, no digo que la de hoy no sea, pero por ahí la de hoy se puede paliar, readecuando, reubicando y apostando a la reconversión laboral de aquellos que hoy se ven con una situación bastante complicada porque hayan perdido los puertos de laburo, pero peor es que la planta no esté. Ahora, lo triste si se quiere es el sector de Germaíz, que ya venía el año pasado con inconvenientes, que haya explotado también Atanor, ¿no? Sí, a ver, Germaíz es una situación la verdad que viene de años, ya es otro tema que no tiene nada ahí ya, una empresa que venía muy mal manejada de hace añares, es un tema muy particular, ojalá Dios quiera eso se enderece y se pueda solucionar pronto. El tema Atanor, no nos olvidemos del conflicto en su momento con los supervisores allá por el año, hace ya unos 5 o 6 años atrás, me parece, ya en esa época se hablaba del cierre de Atanor, producto también de que a ellos no les convenía hacer la materia privada que estaban haciendo acá en la ciudad de Varadero. O sea, vuelvo a repetir, ninguno de esos conflictos laborales son producto de la acción directa de alguna política que lleva adelante el gobierno nacional, de ninguna manera. El gobierno nacional es ajeno a cualquiera de las realidades que pueden estar dándose en el sector laboral en la zona. De hecho, como te vuelvo a repetir, hoy está habiendo desde el parque industrial Zárate Campana una nueva inversión y volviendo a tomar nuevos puestos de trabajo. Bueno, y Varadero está preparado para recibir nuevas fuentes laborales, porque ese es también el otro punto, ¿no? Porque digo, ¿a dónde va a parar toda esa gente que hoy ha quedado fuera del trabajo? Bueno, a ver, yo fui concejal y a veces Varadero es muy volátil a la hora de dar seguridad jurídica, a la hora de tener un parque industrial como corresponde, de tener las zonificaciones hechas como corresponde para poder lograr captar inversiones. Estamos a veces corriendo el mantel o queriendo taparnos la cabeza y destapándonos los pies a la hora de tener una normativa adecuada para la generación de puestos de trabajo. Cualquiera que viene a querer tener o a generar una fuente de trabajo tiene que saber cómo es el marco normativo de una ciudad. Entonces, no tenemos que andar con el cambio de los normativos, tenemos que tener una legislación segura que de antemano cualquier oficina o cualquier ministerio de la producción nacional o de la provincia de Buenos Aires sepan cuáles son las reglas de juego en la ciudad de Varadero para poder venir a invertir, qué clase de empresas son las que pueden venir, cuáles no y cuáles son las características para invertir. En eso creo que hace falta un reacomodamiento normativo. Recién mencionabas Alcina, ¿qué información tenés respecto de lo que era la impactadora Magnifresh? Que tengo entendido que arranca en estos días como es el arreglo de todo el galpón y que se vuelve... Ah, bueno, esto es una primicia prácticamente, ¿no? Porque la verdad que lo último que sabíamos es que la empresa había pagado las indemnizaciones y que se iba a ir a la Sina. Eso se me confirmó el día de esta semana que pasó, que ya arrancaba, es más, creía que esta semana está arrancando Magnifresh. O sea que, no sé si recordarás que después del incendio hubo un pago de trabajadores y lo que se mencionaba es que no iba a... No, yo tengo entendido que va a seguir y que van a reiniciar las labores. ¿Se sabe algo de los mismos empleados? ¿Iban a ser reincorporados? Del propio municipio se me informó eso cuando estuvimos la semana pasada reunidos, así que creo que es una buena noticia para las... Bueno, no, no, sin duda, es una muy buena noticia. ¿Con la misma firma, digamos? Sí, 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 Magnifresh. No, no, se llevó a cabo la elección de las autoridades del Foro de Seguridad y, bueno, había un, de alguna manera podemos decir, un candidato también desde el espacio de Cambiemos que era Messina, que hoy integra la vicepresidencia. ¿Pudiste seguir un poco como se iba andando? Porque primero hubo una votación muy trunca, después cuestionamientos hacia la hora de la comunicación de por qué la gente no se acercaba, hasta que, bueno, finalmente el martes pasado se pudo lograr la conformación del foro y que lo pone a Jorge Podesta hoy encabezando la presidencia del mismo. Sí, 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 estuve al tanto. De hecho, Alejandro es parte integrante de nuestro equipo, de nuestro espacio político, y que en su momento el nombre de él surge a raíz de que había muchas instituciones que no estaban conformes de cómo había sido la primera convocatoria, de cómo estaba dado eso. Me preguntan a mí si se me ocurría alguien para poder trabajar. Yo digo, bueno, Alejandro creo que reúne las condiciones técnicas por experiencia laboral, como para estar al frente del foro. Les sugerí el nombre de él, porque lo conocieron y todos estuvieron de acuerdo, o muchas instituciones estuvieron de acuerdo, y ahí fue que se dio en que el nombre de él salga y sea una alternativa para trabajar. Estoy muy contento por su disposición. A veces, a ver, se dieron muchas cosas desde la primera asamblea a la segunda asamblea. Yo la verdad que no me metí en el sentido de, o sea, no tomé esto como una elección de ir a buscar votos y ver. No, no, la idea era aportar a la comunidad. La idea era, desde nuestro espacio, es buscar una alternativa para que la gente participe. La primera asamblea había sido muy pobre, donde habían participado muy pocas instituciones, donde no querían participar. Entonces, ver cómo podemos ayudar para que las instituciones se comprometan a trabajar en este órgano que es tan importante para poder ser un poco el receptor del reclamo del vecino y así, articular con la policía y ver cómo se trabajaba. Ahí uno aportó, llamó la atención algunas cosas, obviamente, de gente que por ahí con muchas ganas de participar, que en el camino dejaron de participar. Otros que habían manifestado una cosa y después decían que los habían llamado por teléfono para que cambien su parecer. O sea, hubo cosas que estarían así que al punto de que el sábado anterior a la elección, yo le llamo a Alejandro y le digo, Alejandro, bajate si querés. Porque nosotros lo que hicimos era aportar, era sumar. Y yo veo que acá no se está sumando, acá hay otras cosas. O sea, veíamos que había otros intereses o intenciones. Entonces, la verdad que yo digo, ahora además corres por cuenta tuya. Estás con libertad de decir, o sea, siempre estás por cuenta, pero digo, nosotros siempre te vamos a apoyar como grupo, pero vemos que esto es algo, o sea, yo sentí un tufillo medio raro. ¿Qué? No sé. Pero sí gente que nos ha dicho hasta el mismo día de la elección, que los habían llamado para que no vayan a votar. Bueno, gente que por ahí, no sé, manifiestamente nos decían que tenían intenciones de votar por Alejandro. Hubo dos instituciones concretamente que fueron a pesar de que lo llamaban y otras que no fueron. Y otros que cambiaron el voto ahí sobre la hora. Pero bueno, no importa. Yo creo que hoy nosotros destacamos que la amplia convocatoria, que la gente haya participado, que la elección fue muy, muy, muy pareja y que, bueno, ojalá sirva para que quien esté al frente tenga una labor loable y que lo haga bien con transparencia y comprometido con la comunidad, tratando de que Varadero sea una comunidad sana, donde hagamos una intensa lucha contra la droga, donde hagamos una intensa lucha contra aquellos sectores de la comunidad que por ahí no se encarrilan a estar por el marco de la ley. Entonces en eso siempre vamos a tener nuestro apoyo y la idea era con Alejandro aportar. Vuelvo a repetir, no era desangrarse en elecciones, porque yo sé que el candidato puesto por mí... No, o sea, la idea era aportar. Todo salió en un marco de sugerir nombres que podían ser potables para poder trabajar en eso. Siempre decimos, otra vez el gallo puede estar, pero en definitiva, si no había una propuesta de otro nombre, iba a seguir siempre el mismo. Exactamente. Así que yo creo que sirve para ir de a poco oxigenando este organismo. Yo con Jorge no tengo ningún inconveniente, también es una persona que sé que está abocada a esto. Algunos hablaban, sí, podemos decir, que hubo un desgaste de tanto tiempo en el organismo, pero bueno, él tenía ganas de seguir y está perfecto que así sea, si tiene la vocación y las ganas de aportar y colaborar con la gestión. Acá no fue nada en contra de nadie. Nosotros armamos algo queriendo hacer una oferta superadora, una propuesta, perdón, superadora, donde creemos que Alejandro tiene hoy los conocimientos técnicos por encima de la media para una comunidad, porque la verdad que uno conoce su labor profesional y su trabajo que ha llevado en distintas empresas de seguridad también. Entonces creíamos que estaba hasta por encima de la media y podía ser algo muy importante. En esto que Varadero hoy tiene, creo que una deuda pendiente, es en el reacomodamiento, por ejemplo, en el sistema de cámaras, en el reacomodamiento de la seguridad de Varadero para la prevención. Yo creo que hay una asignatura pendiente de profesionalizar un poco más esa área. Sé que se está haciendo una sala de monitoreo nueva, sé que hay que articular, o sea, acá no tenemos que ir detrás del delito, porque en definitiva si uno articula no solamente con la comisaría local, es porque está yendo detrás del problema. Uno lo que tiene que hacer es trabajar para ir delante del problema y para ir por delante del problema hay que trabajar mucho en la prevención. Y ahí es donde el foro de seguridad realmente tiene que tener un rol muy activo.